Críticos de moda aplaudieron la propuesta de novias para la temporada presentada por antioqueños en la semana de la moda en París. Durante dos meses, más de 20 madres cabezas de familia paisas trabajaron con telas de la India, sedas de Japón y encajes de Suiza en las nuevas tendencias en vestidos de novia. Los diseñadores antioqueños realizaron una sesión fotográfica en las calles de París y los jardines y escaleras del Museo de Louvre durante la semana de la moda de París. La sinergia que tiene la ciudad como tal y la colección ha sido maravillosa, esta colección de novias tiene ese espíritu, tiene ese glamour, tiene ese sofisticado que identifica también igual el espacio. Los creadores de moda se inspiran en los años 20, el blanco sigue siendo el preferido, pero se aplican tonos rosados y flecos españoles. En la propuesta con fines ambientales se incluyen forros reciclados y se usa que los vestidos puedan reutilizarse para fiestas y cócteles nocturnos. Llegar a esta ciudad que es tan icónica y tan importante para la carrera de cualquier diseñador fue un sueño hecho realidad, estar allí con nuestro equipo, con nuestra familia aún más. Los sombreros y las diademas, los zapatos y accesorios creados de forma manual en Medellín hacen parte de esta producción con más de 20 personas. La moda antioqueña está de celebración por el impacto causado en la crítica especializada europea.